Música Desde hace 13 años llegué al corregimiento de San Antonio de Prado como muchas otras familias con la idea de formar mi hogar pero también empecé a descubrir la gran necesidad es que tenía el territorio desde ese primer instante decidí que era mejor hacer parte de la solución Música Desde hace 25 años San Antonio de Prado ha tenido un gran crecimiento urbanístico y se creería que por eso vendría más desarrollo pero al contrario ha traído una gran dificultad en el tema de infraestructura vial porque seguimos teniendo las mismas vías de hace muchos años tenemos la misma acueducto y alcantarillado, tenemos la misma infraestructura educativa y el crecimiento poblacional aumenta pero los equipamientos no Música Ante la crisis de movilidad que vivimos en el corregimiento de San Antonio de Prado el año pasado instauré una acción popular en compañía de 1.600 pradeños que permitirá exigirle al Distrito de Medellín y al área metropolitana la ampliación del Puente de la Limona En primera instancia hemos ganado esta acción popular y nos alegra profundamente que sea un tema también de voluntad política para que a través del Plan de Desarrollo Distrital y el Plan de Gestión del Área Metropolitana puedan iniciar con la consecución de los predios y posteriormente a este sueño que se haga realidad la ampliación del Puente de la Limona para la calidad de vida y para la movilidad del corregimiento Música En la actualidad contamos con un gran embotellamiento en el sector de la Limona las demás vías son demasiado estrechas y las personas se gastan hasta dos y tres horas para poder viajar desde San Antonio de Prado a sus trabajos Esto va ligado además a la exigencia que hemos hecho desde el Consejo para que la Secretaría de Infraestructura Física pueda mejorar los temas de malla vial que hay en la ruralidad y adicionalmente a que EPM pueda ir arreglando todos los derrames que hoy se están presentando Música Tenemos una gran cantidad de estudiantes trabajando en unas infraestructuras que no son dignas para estar ahí En la institución educativa Física de Alegría del Limonar se iniciaron obras en el mes de enero pero siempre tuvimos abandono por parte del contratista y también de la interventoría Inmediatamente llegaron, lo que hicieron fue a tumbar todo lo que había en la institución para obras pero nunca las terminan Y una situación que nos preocupa altamente es el sector educativo Hemos generado una comisión accidental desde el Consejo de Medellín que permite hacer el seguimiento a las vigencias futuras en todo el distrito de Medellín pero especialmente en el corregimiento de San Antonio de Prado vivimos una segunda pandemia El contratista no cumplió con las fechas establecidas para el mes de abril y tampoco lo van a cumplir para el mes de agosto y esto requiere una segunda intervención En la comisión accidental, que ha adelantado ya tres sesiones nos ha posibilitado el seguimiento de la personería el seguimiento desde la Contraloría y generar acciones desde los entes de control para garantizar que puedan llevarse a cabo en debida forma la inversión de estos recursos En la actualidad, el corregimiento de San Antonio de Prado cuenta con una representante en el Consejo de Medellín que ha luchado desde el primer día por visibilizar la problemática del territorio pero es importante que el Consejo en Pleno le ponga atención a este corregimiento que es la zona de expansión más grande que tiene el distrito y que desde hace muchos años están en deuda con él ¡Gracias!